Y una mujer se ha perdido, conocerá el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huellar en su mar. Y una luz que vacila y promete viajarnos a oscuras, ve a un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me ayudó, veo más, veo que se perdió. Una mujer innombrable y huye como una gaviota y yo rápido seco mis botas. La feo una nota y apago el reloj, que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. La cobardía es asunto, de los hombres no de los amantes. Los amores cobardes no llegan, amores ni a historias se quedan allí. Ni al recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador jugar. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo chaval, corrompiéndose al centro del miedo. Y yo que no soy bueno, me puse a llorar, pero entonces lloraba por mí. Y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí. Y ahora lloro por verla morir. Y ahora lloro por verla morir. Y ahora lloro por verla morir.